Nunca mejor decisión, un hombre honrado o ladrón Nunca mejor tesitura, un hombre limpio o basura Hoy que elegí libremente entre bandido decente Yo lo elegí ya hace tiempo y decidí Decente simplemente, simplemente que palabra Se pronuncia con simpleza, se decide con simpleza Es una simple palabra Nunca mejor precisión, o de este lado o del otro Con el bien o con el mal Simplemente natural Cuando lo pienso me siento, que estoy en el mundo inmerso En este mundo de mente, donde vivo Simplemente, simplemente que palabra Se pronuncia con simpleza, se decide con simpleza Es una simple palabra Simplemente, simplemente que palabra Se pronuncia con simpleza Se decide con simpleza Es una simple palabra 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 Es una simple palabra